La Universidad de El Salvador continúa implementando los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios por COVID-19 al interior de la UES. Desde el inicio de la pandemia, las autoridades universitarias, junto al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de las diferentes facultades, enfocaron su trabajo en la realización de los protocolos que garantizarían el resguardo de la salud de los miembros de la comunidad universitaria. Estos protocolos han sido acompañados con la adquisición y entrega de insumos para los trabajadores del alma mater, que consiste en mascarillas, alcohol gel y desinfectantes. Además, desde el retorno escalonado de los trabajadores administrativos en septiembre de 2020, se continuaron con medidas dentro del campus universitario, entre las que destacan el ingreso únicamente por una de las entradas a la institución, toma de temperatura a empleados previo al ingreso a la universidad, aplicación de alcohol gel en la entrada de la universidad y de edificios de la institución, entrega de mascarillas a la totalidad de los empleados, dispensadores de alcohol gel en las oficinas, horarios escalonados para el personal, mezclando días de trabajo presencial y otros de teletrabajo, reducción de horarios de jornada laboral, entre otros para garantizar el distanciamiento físico y evitar contagios dentro del campus. Las medidas implementadas desde el 2020 y que este año continúan han sido aprobadas por el consejo superior universitario, permitiendo que las actividades administrativas y académicas en la UES sigan su desarrollo y que las autoridades universitarias ejecuten proyectos en beneficio de los universitarios, como la gratuidad de la educación superior para todos los estudiantes, el proyecto de la universidad digital, entre otros que llevarán a la universidad a posicionarse como una institución superior pública que brinde las herramientas necesarias para desarrollar con éxito sus procesos de enseñanza y aprendizaje.